Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo cazador multicolor que consiste en capturar una criatura que brille como un arco iris pues bueno, esto se hace en el bosque primigenio como podéis ver, empezamos en este campamento y tiene que ser al amanecer o al atardecer veis el icono que está ahí arriba, del sol con la sombra debajo pues tiene que ser este icono, pero aparte, veis que aparte de un sol y una sombra parpadea un poquito, bueno, igualmente veis el cielo, como es para que os hagáis la idea, ahora mismo es el amanecer y donde voy yo, en teoría tiene que estar, si no está, esperáis, a que aparezca a ver un momento que llegamos, mirad, ahí está el bicho es este, ¿vale? voy a poner los prismáticos ahí, al revés aquí tenéis al bicho, voy a tirarme un poco para atrás porque si no desde aquí aquí tenéis el bicho que tenéis que capturar ¿vale? como os digo, voy a capturarlo no va a ser que se me pase la hora y desaparezca porque es la primera vez que lo capturo ahora os diré cuando salta el logro, es con la red de caza, obviamente y lo capturamos el kudombe prisma, ahora mismo me acaba de saltar el trofeo llamado, como os decía, cazador multicolor como os decía antes, el icono tiene que ser este, el que está arriba arriba a la izquierda, que es el sol sombreado por abajo y brillando un poquito y a mí me ha pasado que he llegado de noche, pues bueno, simplemente hacéis tiempo o viajáis de una zona a otra para que se vaya avanzando el tiempo y si no, bueno, hacéis como yo, que he hecho tiempo por la zona esta hasta que ha amanecido pues bueno chicos, creo que es bastante sencillo, la situación es bastante fácil también de encontrar o sea que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya servido este, hasta luego